Si lo que buscas es un VPN que sea gratuito, ilimitado y totalmente seguro, este video es para ti. Ya que el día de hoy vamos a probar una interesante aplicación que justamente nos promete dar estas tres cosas. Así que no te despegues de este nuevo video. Antes de mostrarte la aplicación te quiero explicar que es una VPN y para que sirve. Imagínate que ese eres tú, el del circulito y básicamente tu forma de conexión a internet actual es directamente a través de tu proveedor de servicios a internet. Lo que hace ahora una VPN es que la conexión a internet ya no va a ser directamente a través de tu proveedor. Sino que primero va a ir a un servidor VPN o VPN y luego este servidor te va a conectar a internet. Pero tú te preguntarás qué ventajas tiene hacer este tipo de conexión. Bueno, en primer lugar, tener este tipo de conexión te permitirá desbloquear sitios web que están bloqueados en tu lugar de trabajo, en tu escuela o también en tu país por tu proveedor de servicios. Como el WhatsApp, YouTube, Netflix, etc. Además te va a proteger de espías o hackers que pueden acceder fácilmente a tus datos por internet si no tienes una conexión filtrada y segura. Además de estar conectados a una VPN nos protegerá cuando nos conectemos a una red Wi-Fi pública en donde cualquier persona o intruso se puede conectar. Así que de verdad hay muchas utilidades en esto de las redes VPN. Por otro lado, esta conexión hace parecer como si estuvieras conectándote desde otro país totalmente diferente. De esta manera protegiendo tu dirección IP. Así que ya sabiendo qué es un VPN y cómo nos sirve, vamos ahora a mostrarte la aplicación. La aplicación que te quiero mostrar, sobre todo la he elegido porque muchos servicios de VPN son de pago. Hay que pagar para poder tener un servicio de VPN. Sin embargo, este servicio es totalmente gratuito. Es totalmente ilimitado. No se van a acabar las megas cuando estés conectado a la VPN. Así que básicamente la primera vez que inicio esta aplicación me va a cargar los servidores. Para eso debo estar conectado a internet. Para que se carguen los servidores dentro de la aplicación. Los servidores VPN. Además, ya cuando llega al 100%, pues básicamente lo que encontramos es una página inicial en la cual hay cuatro ítems. El primero es Quick Connect, que nos va a permitir conectarnos rápidamente al servidor más disponible en el momento. También podemos elegir por país para conectarnos a un país en específico. También tenemos la opción de hacer el test de velocidad. Y por último, podemos compartir la aplicación. Adicionalmente, en la parte superior muestra toda la cantidad de servidores disponibles. Es cierto que la aplicación tiene publicidad, pero pues es lógico. Porque esta aplicación nos está brindando un servicio totalmente gratuito. Al darle en Quick Connect, por primera vez nos va a pedir unos permisos de acceso. Simplemente le vamos a dar clic en Aceptar. En ese instante la aplicación empezará a conectarse. Intentarse conectar en este caso a un servidor en los Estados Unidos. El primer círculo nos muestra la velocidad del servidor. El segundo muestra la cantidad de personas conectadas. Y el tercero el ping. En este caso este servidor no está funcionando. Puede ser que haya una falla en mi celular o directamente en el servidor. Pero entonces lo que vamos a hacer es utilizar la opción manual. Para eso nos vamos a la opción de Choose Country o Escoger País. Y seleccionamos alguno de los países de la lista. Recomiendo, por ejemplo, buscar los servidores de Alemania. También recomiendo buscar los de Francia. Algunos de Japón. Así que lo que tenemos que hacer es revisar que el servidor no esté tan saturado. Y conectarnos a él. Finalmente la aplicación se ha conectado a un servidor en Canadá. Lo que podemos hacer es básicamente abrir el navegador. Y darnos cuenta de si de verdad está conectado en Canadá. Básicamente lo que hago es abrir el navegador. De entrada ya me aparece el navegador en inglés o en francés. Recordemos que son los dos idiomas oficiales de ese país. Y si le doy en donde dice cuál es mi IP. Que es una página web. Pues básicamente me va a mostrar la IP. Y efectivamente es una IP ubicada en Canadá. Bien interesante esta función de esta aplicación. Ahora corresponde hacer la prueba directamente conectándonos con datos. Para eso lo que voy a hacer es irme al menú de opciones o de ajustes del dispositivo. Y voy a apagar el Wi-Fi. Voy a dejar solo la conexión de datos. ¿Qué ventajas tiene conectarse a una red VPN por medio de los datos? Bueno, algunas personas logran incluso navegar gratis. Utilizando este tipo de servidores. Navegar gratis en internet. Pero muchos otros lo que logran es ahorrar un gran consumo de datos. Ya que el operador. Pues básicamente todo ese tráfico que estamos generando de datos. No está llegando a nosotros directamente por el servidor del operador. O de la operadora de telefonía. Sino que directamente por el servidor VPN. Así que en muchos casos algunas personas incluso ahorran datos. Aunque esta no es la principal función de los servidores VPN. Es cierto que la velocidad pues no es la ideal. Además depende del servidor al que te conectes. Por eso te recomiendo buscar bien los servidores. Hasta encontrar el adecuado para ti. Para que puedas navegar a una buena velocidad. Sin embargo me parece que es un servicio gratuito. Y es un servicio excelente. Sobre todo por eso mismo que es gratuito. Así que si deseas básicamente instalarte esta aplicación. Te dejaré el enlace en la descripción del video. Es una aplicación recién lanzada. Por lo que si la buscas por el nombre. Que es tu VPN. O your VPN. O VPN. Pues no lo vas a encontrar fácilmente en la tienda. Pero sin embargo la vas a poder descargar directamente. Del enlace en la descripción de este video. Adicionalmente puedes calificarla con una calificación de 5 estrellas. Independientemente de si no puedes navegar gratis en internet. Utilizando la aplicación. Seguramente merecen los desarrolladores que la califiques positivamente. Ya que es una aplicación que tiene muchísimos otros usos. Si este video te ha gustado puedes dejarme un buen like. Compartirlo con otras personas. Adicionalmente suscribirte totalmente gratis a mi canal. Y no olvides que yo soy el Profe Jorge. Y aprender es gratis. Gracias.